El LOL juegazo y sobre todo sacando personajes así, así que nada, estamos con Warwick, que me lo estabais pidiendo, tengo un 3 stop y una solaca de soporte, esto pinta de puta madre, damn, rebe tilt, así que nada, estamos con Warwick, personaje nuevo, entre comillas, no es nuevo, pero ya sabéis, le han metido, como si fuera nuevo, así que, bueno, yo que sé, le voy a dar, no sé, primeras impresiones, por así llamarlo, de alguna manera, porque sinceramente no he jugado al campeón, no lo he jugado desde que ha salido, no sabía más o menos cómo tiraba, pero me importaba una puta mierda, así que nada, estamos con Warwick, sé que es un poco lo mismo, a ver, me refiero, no como tal, pero si sabes jugar el antiguo Warwick, sabes jugar este, ¿vale? Así que no creo que tenga muchos problemas en ese aspecto, y poco más, creo que aquí tenía que darme la E, a ver, es que me he dado la W, porque como la W, te da velocidad de ataque por cada bicho muy tocado que dejas, digo, por cada cosa, cada objetivo que tenga menos del 50% de vida, tú ganas velocidad de ataque, por lo cual, no sé realmente cuál renta más, si lo W o la Q, pero bueno, realmente da igual, porque viendo como los campamentos que te haces, vas a acabar siendo lo mismo todo el rato, así que, meh, tampoco importa mucho. Así que nada, Warwick, ¿cómo lo veo? Lo veo, sinceramente, bien, lo veo bastante correcto, lo veo con fervor, más que nada, fervor y a tanquear, con hidratitánica y mierdas de tanqueo, por lo menos así lo veo yo, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece un personaje, realmente todos los personajes que tienen reducción de daño, me parecen súper rotos, he de decirlo, esto se incluye. Quítame la mitad de vida, por favor, gracias, me lo cargo. ¿Cómo sé que me lo cargo? Pensadís vosotros, porque la Q está rota de cojones, tengo fervor, gano daño por segundo, meto autoataques cuando el tío está, me culo con la Q, la Q no le han cambiado nada, así que, el resumen viene siendo, el tío es tonto y, pese a que yo no tenga, estaría mi primera partida con Warwick, he jugado bastante contra él, y daba mucho asco, ¿vale? Así que, vamos para adentro. Uh, fervor. Vamos a hacer que gaste flash este tío, por lo menos, porque el otro no creo que consiga nada. Ah, tengo la mala... ¡Lol! Unexpected damage. Tengo la mala costumbre de meter la Q al final, pero la Q, porque más que nada cuando metes la Q te culo un 30% del daño y todo el rollo, pero bueno, así entró en el principio, ¿vale? Vamos a ir de build, eh, un poco lo típico, sin nada especial, y nada más. Pero si ganáis da igual, vale, entonces, bien, digo, me he muerto ahí por una subnormalidad mía, pero acabo de ver que el equipo remontado, así que está bien. De primer objeto, eh, por lo menos es el sable de escaramuza, así que me lo voy a hacer, pero de primer objeto lo que me voy a pillar va a ser el... El... ¿Cómo se llama? El... Ah, no me entra la palabra, la tía Matt, ¿vale? Así que poco más. Ay, cada bicho tocado creo que me da velocidad de ataque, pero como no me queda nada muy claro de este personaje, me la sudo un poco. Pero el resumen es que en el late tú entras a alguien con la ulti y el resto ya está claro, simplemente metes autoataques y poco más. Una de las cosas malas que veo es que te deja marcado todo el rato cuando hay alguien con poca vida y te spamea la pantalla con putas mierdas. O por lo menos yo lo veo como algo molesto. Voy yendo. Qué chulo. Eso sí, el personaje está chulo, eh. No lo niega nadie. El personaje es una pasada. Vale, uno. Vale, viene el escudo. Buf. Vale. Perfecto, segunda kill para nosotros. Ha sido bastante arriesgado porque he tanqueado bastante scripts. Menos mal que el tres tiro el escudo porque si no lo puedes a saber. Así que nada. Una Q, dámela. No, quería la kill. Bueno, está bien. No me puedo quejar. Un par de kills, coño. Por lo menos. A ver si aguantamos. Me vais a perdonar todos los fallos que cometa, eh. Por favor. Porque obviamente no soy main warwick y realmente no me interesa ser main warwick. Pero simplemente me parece un personaje entretenido y curioso. Sigue siendo un personaje fácil de jugar. Así que si estáis aprendiendo a jugar, obviamente al LoL. No va a ser otro juego. Jugad esto. Sigue estando bastante correcto. Viene siendo un personaje sencillo. Pero no le han dado realmente ninguna mecánica complicada. Menos la ulti quizá. El equivalente a 2,5s de velocidad de movimiento en una dirección. Warwick el equivalente a 2,5 segundos de velocidad de movimiento en una dirección. ¿Qué coño es esto? Suprime al primer campeón contra el que... Digo, porque está mal traducido, ¿no? A ver, supongo que... Sé que hay escala con velocidad de movimiento. Pero me da la sensación de que está mal traducido. Iba a ir a defender el top, pero... No, no, no. Quedan crips. Iba a decir que no quedan apenas crips, pero sí que quedan. Esto es una puta mierda que se ponga la pantalla todo en rojo todo el rato, tío. Pero bueno. Por lo menos así farme un poco y llego al 6. Pero bueno. Contra el que choque durante 1,5 segundos, vale, vale. Es un salto. Es un rengar más fácil, de acuerdo. Así que nada. Antes de acabarnos el... El objeto de la jungla voy a ir a por tía Matt. ¿Por qué a por tía Matt? El pequeño daño en área que nos da... Nos va a venir bastante bien para hacer los picuchillos. Incluso puedes hacértelo antes que el sable de Scalamusa. Pero bueno. Justos colores. Me lo hago en este caso ahora. ¡Uh! Qué buen bodyblock. Porque no llega a ser la solaca bodyblock al Jinx. Digo, al... Al Valus. Y... Y se muere el Valus. Muy justo. Pero muy correcto. Qué bien. Ha sido un muy buen bodyblock. Os lo digo ya, en serio. Se moría. No llegaba a parar la Q el este y se moría. Os lo digo ya. Pero bueno. Uno de los fallos que estoy cometiendo por falta de costumbre. Porque no sé. Me recuerda la Q al Randall. No sé qué mala costumbre tengo. Que es lo de... Lo de que meto la Q. Y meto la Q... Eh... Demasiado tarde. ¿Vale? Porque pienso... Ah... Si la gasto más voy a curarme más. Y esto no va así. O sea que... Hombre. Si estás full vida. Quizá la idea no es tirarlo. Porque pierdes... Porque pierdes... Las curaciones. Porque no tienes con qué curarte. No ganas vida. Pero... Igualmente... La idea es spamearlo mucho. Porque es una habilidad que mete un montón. ¿Vale? Así que... Bueno. A gustos colores. Esto es vida máxima. Por lo cual mientras más vida tengas... Más le vas a meter. No es necesario que espere yo a... Ah no coño. Que es vida máxima. Vale. Es vida máxima. No sé por qué pensé vida total. Es vida máxima. Así que da igual cuando se la metas. Pero igualmente... Eh... Mientras más la spames... Menos cooldown va a tener. Así que... Bueno. Lo encuentro roto igualmente. Pero a gustos colores. Hmm. Se avanza y muerdo en el objetivo. Si se mantiene pulsada la tecla, se aferrará el objetivo y luego soltará atrás él. Anda. Entonces llevo haciéndolo todo el rato mal. Porque llevo pulsando la tecla como tal todo el rato. Ja, ja, xd. Entonces si vengo aquí... Vale. No, no. Quiero hacerme el dragón fantasma. Anda. Vale. Entonces está rotísimo de cojones. Porque estaba pensando... Le meto la Q y ya, ¿no? Pero ahora que me doy cuenta de que puedo dejar la Q pulsada... Y partirme los cojones... Pues entonces está rotísimo. Esta mierda entonces está súper rota. Riot, por favor, nerfeadlo. Porque tienes una habilidad... De algo del cual nadie puede escapar. Digo, un dash entre comillas. Y... ¿Cómo coño escapas? Bueno, han hecho swap de líneas al parecer por alguna extraña razón. Así que... Vamos a intentar matar al... Al pavo este. Yo creo que lo pillo. ¿Hola? Rotísimo, tío. A ver, estaba tocado el tío y yo andaba con red. Pero me he metido un daño bastante considerable para ser un tanque. Pero bueno. Otra kill para nosotros. Vamos 3-1. Aprendiendo el personaje y todo el rollo. Y... Resumen es que veo... Es que me parece un personaje que... Primero tienen que quitar esta puta mierda roja de aquí. Porque es molesto de cojones. Segundo... Está roto, ¿vale? Ya está el... Si algo tiene prevención de daño, está roto. Siempre lo he dicho. Punto. Para mí, está rotísimo. No he usado la W. La W sí que me parece algo extraño. Aumenta el 50% de la velocidad de ataque contra enemigos que tengo. Vale, eso es la pasiva. Pero la activa es más que nada. Huele momentáneamente a todos los enemigos. Casarás en el 38 segundos el campeón que huele más cerca. Vale. Ah, vale. Es porque sí, ¿no? Me refiero... Eh... ¿Importa si el campeón contrario tiene...? ¿Cómo decirlo? ¡No llegó! ¿Importa si el campeón... Estaba pensando si el campeón contrario tiene la vida suficiente. ¿Merece la pena darle? Porque... Si no, no merece mucho la pena. Bueno, por lo menos me voy a dar la E pese a que le estoy usando poco. Porque como digo antes, la reducción de daño para mí, personalmente, junto con el truede de amaje, me parece lo más roto que hay en este juego. Así que... No creo que venga mal. Necesito cularme, loco. Esto baja cooldown, pero ¿de qué baja cooldown? No tengo ni idea, tío. Otra cosa que también lo veo es con mucha reducción de enfriamiento, como el antiguo Warwick. Porque el antiguo, antiguo Warwick te hacías el cap de reducción de enfriamiento para tener el... Para tener... ¿Cómo decirlo? ¡Ah! Para tener todo el rato la Q y así spamearla como un retrasado mental. Porque como la Q mete daño porcentual y todo el rollo... Bueno, nunca ha estado mal. Voy yendo a ver si pillo. La pillo. Le meto la R y me la cargo. ¡Coño! No me tiro. Podría haberme tirado con la R, pero me daba bastante miedo la... Mierda, lo sabía. Me la he jugado, ¿eh? La R. Digo, la E. ¿Vale? Bien, 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 bien. Tenía la E cargada, ¿eh? Eh... Recordad, ahí he cometido también otro fallo bastante... Hostia puta. Bastante importante, que es que... Eh... Si tenéis activo la ulti, si le habéis dado con la R a alguien, le metéis el smite. Y como el smite, digo, tu ulti cuenta como autoataques. Le metes el true de damage directamente, ¿vale? Ahí yo le metí el... El smite demasiado tarde. Pero igualmente está... Joder, está la puta cámara llena de marcas. Qué puto asco. Pa base, anda. Mole de cenizas. ¿Qué equipo tienen? ¿Merece la pena que me builde algo para tanquear? Es la pregunta del millón. ¿O me buildeo algo más? Vamos a probar ahí el full de reducción de enfriamiento. Anda. No creo que sea lo ideal. Pero sí que es una... Bueno, reducción de enfriamiento. Primero lo típico, ¿sabes? Primero este objeto y luego la titánica. Estos dos objetos me parecen súper clave. La mole de cenizas porque tiras la ulti y con la ulti la activas directamente. Le das el smite, mole de cenizas y activas la ulti. Digo, la mole. Digo, coño, el smite, el aplastamiento. Ah, me cago en la puta. Y la tiamat con la hidra titánica por razones obvias por la ulti y que spameas autoataques. Puede que el fervor no se lleve y que se lleve la maestría de tanques porque tu ulti tienes ese. Pero igual, pese a que tu ulti tienes ese y puedes parar a alguien y tu E también tienes ese y puedes parar a alguien y salta a la maestría. Me parece demasiado autoataque dependiente como para llevar la maestría de tanques. Así que, por lo menos, yo lo veo más con el fervor. Pero bueno, el tiempo ya dirá. Quizás se lleva con señor del trueno y 45% de reducción de enfriamiento si ven que la cuesta tan súper rota como yo lo veo, ¿sabes? Porque en la cuela encuentro rotísima. Me parece un spell sin sentido. Coño, esto ya mete. Bueno, me ven, no me importa mucho. ¿Hay alguien por aquí? Cuando meto lo W y yo no veo a nadie. Supongo que se ve, ¿no? Vale, no. Huele momentáneamente a todos los enemigos. Al campeón que huele más cerca. Entonces, de aquí, esta línea de aquí es el campeón más cerca. Más cerca, ¿no? No sé. A ver, son preguntas súper obvias, ¿sabes? Pero como es la primera vez con el campeón y son primeras impresiones... El campeón lo tengo de toda la vida, ¿sabes? No me lo he comprado, pero... Tenía que practicarlo alguna vez. ¿Por qué no? Mejor en vivo, en directo. Por cierto, las runas y maestrías están al principio del vídeo. Porque ahora edito. ¿Qué os parece? Solo tardo 40 minutos en renderizar. De putísima me cago en Dios. Aquí hay alguien, ¿no? No. Voy a esperar aquí y voy a tirar fantasmal. Porque, entonces, si esto escala con mi velocidad de movimiento... Cuando tiro fantasmal, mi ulti es un poco más grande, ¿no? No, aquí no hay nadie. Puede que esté pasando demasiado rato aquí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Estoy huyendo. Me da igual a quién darle. La idea era matar a alguien. ¡No! Deja de matarlo. Linterna. No llego. Me cago en la puta. Tilt. No sé jugarlo. Tenía que haberle dado la Q más rato. En el momento en el que le metí la Q a la... A la Kalista. Lo que realmente tenía que haber hecho para matarla. Joder, qué buena, ¿no? Tenía que haber dejado la Q pulsada y así me hubiese trasladado... Me hubiese transportado o habría metido el dash detrás de ella. Por lo cual... Mira, no puede ser empujado ni nada. Entonces sí, entonces sí. Podría haber sido... Podría haberme podido cargar la Kalista. Me habría muerto igualmente, pero la Kalista me la cargaba. Pero bueno, eso son cosas de falta de práctica. Si tienen esta torre, voy a quedarme aquí porque si llegan a tirar esta torre... No, no llegan a tirarla. Entonces nada. Lo decía más que nada para pillar la Titánica directamente. La Titánica me parece un objeto core sin duda. Ahí metí la ulti y también la metí regular porque le di al Brown. Pero igualmente era o darle al Brown o darle a la Kalista. Así que no había ningún cambio. Tenía que haber tirado el Smite junto a la ulti y tampoco lo he hecho. Bueno, lo importante es darse cuenta, supongo. Pero como es un personaje nuevo... Creo que la voz, por lo menos en España, es la misma, ¿no? No han cambiado. Me refiero... Warwick tiene como 6 años. Supongo que... ¿Hay algún actor de voz muerto? A ver, alguien me aclarará esta duda, pero... ¿Hay algún actor de voz de personaje del LOL que esté muerto, tío? Que esté muerto. Me refiero a que se haya muerto y ahora haya dejado el personaje. Pregunto. Seguro que aquí alguien lo sabe. Pero algo que es seguro es que pensaréis que tengo niños secuestrados de todo el día que están gritando. Porque es que madre mía, tío. Es que no tengo tiempo para grabar. Y luego es como mis reyes no sé qué, pero... ¿Cuándo vas a grabar, hombre? Para dejarte tranquilo. Y es como... Hombre, ahora quería grabar, pero todo el día gritando. Es que me parto... ¡Oh! Espérate. ¿La Q cuenta como autoataque? ¿Qué es esto? Entonces, esto está rotísimo. Porque puedo meter autoataque Tiamat, Q, Hit. Y eso son cuatro autoataques seguidos. Y eso, amigos, son cuatro autoataques... Digo, cuatro contadores de fervor. Y cuatro contadores de fervor para esta cosa... Es una puta... Es una puta bestia. Porque son 42... Joder, esto está rotísimo. Esto está súper roto, entonces. Esto está súper... Os digo ya, esto está súper roto. Porque si puedo meter tantos autoataques porque me sale de la punta de los cojones... Esto está súper roto, punto. ¿Y qué más da que falle si estoy súper roto de cojones? Esto, esto lo matamos. ¡Pero no me seas tan pussy, perra! Tilt. Reve... Reve... Reve ciego. Ahí tengo el gun. Yo creo... Yo creo que podíamos. El dos contra tres, pero el cinco, cuatro, no. Tener tunnel vision, loco. Que soy un puto bronce. Pero bueno, el resumen. Esto está súper... Está rotísimo. Porque si metes autoataque Q... Reactivas con hidra titánica... Y luego metes un autoataque por los reseteos... Son cuatro stacks. Cuatro stacks... Este... El equivalente a tener unos 40 de AD. A este nivel creo que son 40. Aquí 41 de AD solamente con un combo malísimo. Con un combo de mierda. Son 40 de AD. Entonces, algo que es seguro... O por lo menos que yo veo seguro... Es que meterle... A esta puta mierda. Eh... Meterle... Señor del Trueno. O meterle... No, es que esto tiene que ir con fervor por cojones. Esto tiene que ir con fervor. Sí o sí. Ya prácticamente obligatorio que vaya con fervor. Una de las cosas que no me acostumbro es el rango de la R. Entiendo que mientras más velocidad de movimiento, más rango tengas. Pero... Entiendo también que es un poco jodido. No sé. Que darlo y... Hombre, te deja la marca del rango todo el rato. Pero... No sé. Soy un ser de costumbres. ¿Te lo cargas? Vale. Déjamelo a mí. Obviamente. No te lo vas a quedar tú. Vale. Pese a que... La he cagado un par de veces. No vamos mal. No me puedo quejar. De mi score ni de nada. Porque los errores que he cometido no son... Son más que nada fallos de... Excepto este del top que he cometido. Que ha sido uno contra cinco. Como un retraso mental. La gran mayoría fueron errores mecánicos. Por lo cual ahí no tengo ninguna solución. Porque estoy aprendiendo. Es entretenido siempre ser un personaje de... Estoy aburrido para jugar con colegas. O estoy aprendiendo a jugar al LOL. Pues me lo pillo. Así que... No está mal. Oye. Esto mete muy bien. Con la tontería. He fallado ya tres putos saltos. Me cago en la puta. Está rotísimo. Lo he hecho muy de pena. Lo que tenía que haber hecho. Era al iniciar la teamfight. Al iniciar el combater. Digo teamfight por costumbre. Al iniciar el combate... El combate directamente. Lo que tienes que hacer es entrar con la E. Porque luego cuando ya estás pegando... Tu E explota. O sea que... Es súper importante empezar con la E, tío. Esta mecánica mola. Esta mecánica mola. La de meter la Q mola. Porque si estás en un uno contra uno... No la dejas pulsado. Porque si no pierdes tiempo. Pero si estás persiguiendo a un tío... La dejas pulsada. Porque así tienes mecánicas para gackearle. Por lo cual... El resumen es que está de puta madre. Te da alternativas. Te da mucha alternativa. A la mierda. Yo no quiero pelear contigo. Paso. Vale. Otra cosa que se me olvida... Es que la E es activable. Es como la E de Warwick. Es como la E de Jax. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Que chulo el baqueo. A ver, Warwick no es un... No es un... A ver, según... Ahora el lore de ahora no sé qué tiene. Pero antes Warwick por lo menos era humano. Así que ahora no sé qué mierda es. Ya me lo dirá alguien. Porque vosotros como siempre tenéis más idea que yo. La gran mayoría de temas externos al propio juego. Pero siempre tiene que haber un tío que es como... Warwick hace no sé qué. Y yo digo, pues... Hombre, si me interesa aprender, consulta a profesionales. No a suscriptores que tengo mucho. Son plata, eso lo digo. Que no lo digo a malas. Pero me refiero a que hay veces que... Mira, ahora que ha salido el tema. Que me va a salir de repente. Hay alguna gente que me pone comentarios como si fuera gente de ADSS. Es que me cago en Cristo. Ay, Dios, qué malo soy con este campeón. Le he metido un burst de puta madre. Pero ¿por qué no seguí? Porque estaba en leasing ahí. Y me iba a morir. Y estaba súper separado del equipo. Pero en una situación normal habría entrado tal cual. Ah, ja, 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 ja. Dios. Qué asco del nuevo Warwick, tío. Le he metido el FEAR a los dos. Me cago en la puta. Lo encuentro súper roto, eh. Incluso mecánicamente, aunque lo esté haciendo yo muy mal. Lo encuentro rotísimo. Me parece un campeón súper roto. Pero es que me cago en la puta, tío. Es que además le metes el FEAR súper fácil. Es que además creo, meter la E de Jax, creo, es más complicado que meter el FEAR de Warwick. Además, me parece más OP el FEAR de Warwick que el stun de Jax. Porque el stun de Jax para autoataques. Pero no para burst mágico. Por lo cual, esto reduce el 55% del daño que recibe. Por lo cual tú le das a la E. Le das a la puta E. Y ya está. Te viene una Lux con todo el combo. Le das a la E. Y es más de la mitad de daño que anulas. Está rotísimo. Aparte, como te aparezca un carry y tú estés ahí muy de jajas, al tío lo revientas. Es que incluso, por ejemplo, Kalista no, ¿vale? Porque Kalista falla la ulti y estás un poco doné. Pero, más de una vez he fallado la E y, por ejemplo, a la Riven le he partido la boca igual. Hay que aprender a acertar la ulti. Y como no sé. Mira, aquí, por ejemplo, aplica solo tres efectos. Aplica efectos tres veces al golpear. Vale, solo tres, vale. Antes con el Warwick Antiguo no eran tres. Son como 54.000. Creo que eran siete. Curioso cambio también. A tener en cuenta. Estoy tabulando, eh. No os preocupéis. Vamos, vamos, vamos. Vamos, revés alto, revés alto, revés alto. Reves alto, loco. Completamente balanceadísimo. Lo veo un personaje totalmente correcto. Me parto la polla, tío. Es que está súper roto, eh. Yo lo encuentro rotísimo. De verdad os digo. Me parece un personaje ahora mismo, tal cual está, súper roto. Eso sí, la titánica, la llamada titánica de primeras. Pero está, da igual. Lo encuentro rotísimo. Me parece un sinsentido. A ver si la partida se alarga y lo vemos en el extreme late, en el late extremo. A ver que, cómo revienta cabezas. Pero de momento así, ya lo veo guay. Si tengo fantasmas, le espero dos segundos esta tía que tiene. Me cago en la... Siempre... Es que me cago en Dios. ¿En serio no la has dado? No tengo maestría porque no tengo. Lo he hecho muy mal, dice. Porque eso mismo que acaba de hacer lo podía haber hecho sin flash. Pero yo lo he hecho muy mal porque fallo la ulti. De verdad, bueno, ya me ha sido súper fácil esquivar. Me ha metido para acá y he hecho puff. Y ya está. Y yo he tenido la ulti aquí intentando hacer la predicción. Se lo ha volvido bien. Y yo lo he hecho muy mal. Pero bueno, independientemente de si haces o fallo la ulti, me sigue pareciendo un personaje súper roto. Me parece rotísimo. Me parece, de verdad lo digo, un puto sinsentido. Con estos dos objetos... Y daños base. Ya está. Te sobra. Por lo cual, me parece un personaje del cual no necesito para nada buildearme daño. Por lo cual el guante letter no os lo hagáis. Es el corazón de hielo. Que he fedeado 24.000 veces y muerto tras 25.000. Que me da igual, ¿sabes? Un segundo que voy a hacer el Discord. Recordad que tengo servidor de Discord. Abajo el link y todo eso, ¿vale? El long. Pilla, 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 pilla. A ver si ha cierto una puta ulti alguna vez. ¡Hostia, le he dado! ¿Qué me estás comentando? Yo le he dado a alguien, tío, loco. Al fin. Está roto. Da igual, tío. No sé. Independientemente, indiferentemente o como quieras llamarlo. Lo mal que juegue. Me parece un personaje súper roto. Me parece un sin sentido. ¡Ostras! Ahora que lo pienso. ¿Si meto esto aquí? Vale, vale. Quería ver si... Si meto aquí el guard y meto de aquí Q aquí. Me llega el rango y me da para... Para... Para saltar si dejo la Q pulsada. ¡Meg! 11-1 que va la Lux. Que está remontando la partida ya sola. Pero bueno. Lo que quería yo hacer era probarla más que nada. Digo, probar el campeón más que nada. No me importa perder la partida. Si aún no se estompean. Sería curioso. Pero... Curioso, extraño y... Y ya está. Pero no es algo de lo que me preocupe. Más que nada quería probar todo. Va el Gendalia la puta Lux. Tendría que tirarle la ulti a ella. Pero como soy muy malo, pues XD. A este pavo lo mato por lo menos. Nice. Ah, está bien. Uno fuera. Entonces si mete 3 efectos de impacto. Con... El campeón. Solo tirándole la ulti. No te llevas todas las cargas. Porque antes lo que hacía tirar la ulti. Era meter todas las cargas al momento. Pero ahora según lo que veo ya no. Así que... Puede que el fervor tampoco sea para tanto. ¡No! Tenía que intentarlo. ¡Corre, corre, corre! Me cago en la puta. Está entretenido. Es un campeón que está guay. Me gusta. Está bien. Le da un nuevo aire. Una de las cosas que no entiendo de Riot es por qué le hace rework a los campeones. Me refiero, está sacando un campeón cada mes. Entiendo. Una de las cosas que entiendo es que... Creo que Riot ya se ha dado cuenta de que dentro de poco va a haber una aglomeración de campeones. Va a haber... Porque ahora mismo hay 140 y con el siguiente que salga serán 141. Si sigues sacando campeones así... Llegará a un... Yo qué sé. De aquí... Por lo menos de aquí hasta que se acabe el LOL habrá como mínimo 200 campeones. ¿Vale? Imaginaos. 200 campeones. Son 200 putos campeones del LOL. ¿Me explico? Son 200 campeones. No sé. Yo creo que ya directamente decir 200 campeones del LOL. A mí, en mi cabeza, yo me parece un puto problema. Me parece un problema tochísimo. Porque entre datos, entre lo que pesa el juego, entre todo el rollo... No sé. Parece... Una puta bestia. Una bomba. Si meto tía Matt con la culo... Hostia, esto está rotísimo entonces. Porque es que la Q cuenta como puto... Es que si la Q cuenta como... Antes la antigua Q no era autoataque. Era un spell. Pero si esta Q de ahora cuenta como autoataque... Está roto. Es que esto está roto. Esta Q, esta habilidad está rota. La Q está rotísima. Si nerfeo este campeón no es por la ulti. Es por la Q. La Q hay que nerfearla. De verdad. Os lo digo completamente convencidísimo. Todo campeón con reducción de enfriamiento. Una habilidad con daño porcentual. Es que esto está rotísimo. Y el nuevo Jorick que también está roto. Que yo lo dije en su momento. Y no lo ha piqueado nadie. Porque es un campeón igual de incómodo de jugar que el antiguo Jorick. Nadie me hizo ni puto caso cuando dije lo de... Oh, que el nuevo Jorick está roto. Que está súper roto el nuevo Jorick. Que es el campeón más roto. Para mí es de lo más roto que hay en uno contra uno. Pero nadie lo juega. Porque es incómodo de jugar. Es un campeón incómodo. Le hicieron el rework para que la gente lo jugara. Y literalmente está igual que como lo dejaron. Nadie lo juega. Bueno, tres. Digo, los mismos jugadores de Jorick lo juegan Jorick. Pero ya me entendéis. Que no es para... Está igual. Me voy a morir. ¿Habéis notado una cosa? No sé si... No creo que muchos lo hayan notado. Pero justo cuando estaba intentándole saltar a la calista. Me intentó hacer bodyblock la... 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 Riven. Me intentó hacer bodyblock. Porque ella tenía... El objeto este de mierda. Este, este, este. Tenía el filo de la noche puesto. Y me intentó hacer bodyblock. Así que si yo le saltaba a la calista... Eh... Le daba a ella. Le paraba y no metía daño. Y me... Y me exponía demasiado. Por eso no tiré la R en ese momento. Joder, tú. Pues nada. Tenemos que pirarnos de aquí. Uf. No tengo un fantasma al paso. De aquí saco el cuarenta y... El cuarenta y pico por ciento reducción de enfriamiento. Y la pregunta es... ¿A lo que coño hago? De como me refiero. Yo ya me hago una idea de que... No, 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 no sé. Pero ya... Hmm. Lo encuentro súper roto, eh. De verdad, de verdad lo digo. Que lo diré toda la puta partida. Y todo lo que queda de la partida. Pero es que me parece... Qué bestia, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Pero si le meto... No entiendo. ¿Por qué sale esa cosa? Da igual. Me piro a base, anda. No entiendo. Es que ha salido un círculo raro con la Q. No sé. Pues vale. Seguro que es una tontería. Y que no importa. Pero no sé. Me ha parecido curioso. ¿Cuánto arma tiene? Mucha resistencia mágica. Bueno, mucho daño mágico. Pero por... Más que nada por la... Por la tía esta. Así que... Bueno. Voy a ir tanque. Bastante tanque. Mientras más tanque puede ir, mejor. A ver si me dan espacio. Digo espacio no. Si me dan para ir. Antes de que acaben la partida. Una buena teamfight que no estaba. Ya corre, eh. Fijaos, ¿no? Cómo corre. Con un campeón ya dañado. Medianamente dañado. Como para que... Dañado para que me dé la W. Está muy bien. Ha construido una torre. Inhibidor. Eh... Sí, ya vamos a acabar. No, la ley ya se la carga. Estás muerta. Tengo la mala costumbre de darle a mostrar maestría. Pero no lo tengo. GG. Bueno, mi resumen de este campeón es que está roto de cojones. Me parece un sinsentido. De verdad lo digo. No tiene sentido. De verdad. No sé. Me parece... Excesivamente fuerte. Que la Q. Cuente como autoataque. Para mí. Tienen que nerfearlo. Y tienen que nerfearle dos cosas. Primero. Tienen que nerfearle la Q. Y tienen que nerfearle la E. Que tengas una prevención de daño. De un 55%. Me parece lo más... Es de lo más roto que hay en el juego ahora mismo. En métodos de prevención de daño. Y segundo la Q. ¿Por qué la Q? La Q no tendría que contar como autoataque. La Q tendría que contar como spell. Bueno, incluso aunque contara como spell. Cuenta como ferrur. Pero que haga efectos de impacto como la titánica. No sé. Me da una sensación de... No sé. De... Una fila de autoataques demasiado grande. Aunque lo malo es que si aplica la Q. También le aplica la malla. Bueno, tiene cosas malas. Bueno, no sé. Da igual. Igualmente. La Q me le hace un nerfeo. Más que nada en... En el spammeo que le puedes hacer. Porque 40% de reducción de enfriamiento. No sé. Me parece excesivo. Quizá yo soy... Yo estoy loco. ¿Sabes? Me refiero. Aquí en este caso he sido tercero de daño. Porque he metido poco. Pero conste. Mira los objetos que llevo. ¿Sabes? ¿Y cuánto me he curado? Por curiosidad. Quiero ver cuánto me he curado. Infligido. Buah, el balus. Bueno, normal. ¿Y curación realizada? 18.000 solo con la Q. ¿Y recibido? He tanqueado un puto huevo. Conste que esto es daño recibido. Esto de aquí es daño recibido. Con la E aplicada. O sea que puedo tanquear sin problema. Y solo me he muerto. He sido top daño que he recibido. Y he sido quien menos se ha muerto. Bueno, no, no. Pero me refiero a que... He aguantado bastante. Mira. Esta tía. 11 muertes. Digo, la arriba en 7. Y ha tanqueado muchísimo menos que yo. Mira. No, esto no. Recibido. Curioso. Así que... Yo creo que ya. Lo dejamos aquí. Esta es una de la build. La build por lo menos que me parece core. Que se va a llevar con Warwick. Pero bueno. Como es la primera impresión. No sé. Habrá que ver. Habrá que revisar. Y echar un ojo. En un futuro más lejano. Y... Runas y maestrías. Pese a que las pongo en el principio. Las muestro también en el final. Intento explicarlas un poco. Por qué. Pues porque si no. Me voy un poco a la mierda. Vale. Velocidad de ataque razones obvias. Para junglear más rápido. Daño físico también. Para que el autoataque sea más fuerte. Armadura para que la jungla no me mate. Y resistencia mágica por nivel. Para aguantar. Resistencia mágica por nivel. A nivel 3. Porque hasta nivel. Digo. Resistencia mágica por nivel. Así de por sí. Porque hasta nivel 6. Aproximadamente. Ya renta más. Que las normales. No. Creo que es un poco más. Pero da igual. Y como te quedas jungleando. Aproximadamente. Hasta nivel 3. Antes de gankear. Merecen la pena más. Que en la jungla normal. Las fijas. Y en maestrías. Llevo esto. Pensé. Digo. Me metí esto. El daño porcentual. Porque no sabía. A qué velocidad jungleaba. Pero ahora que lo veo. Me parece más útil esta. La de juego peligroso. Por el 5%. Que te cura. Pero meterle la ulti. Directamente a alguien. Con el árbol. Está de puta madre. Le metí esto. La de sangre fresca. Por la ulti. Le metí también. Talento natural. Más que nada. Porque como. Tu Q1 mete. Escala con daño físico. Y daño mágico. Y te cura. Además con AP. Digo. Te cura. Dependiendo del daño que metas. Pues. Viene bien. Y aquí balance. Porque. Digo. Trance de combate. Porque cuando ya le metes. El primer auto toque. A un campeón. Ya salta. O sea. Que si le metes la ulti. Todo el daño de la ulti. Entra con trance de combate. Que es un 5% más de daño. Morpén. Y fervor. Así que nada. Nos dejamos aquí. Y nos vemos cuando nos veamos. Si no me habré muerto. Seguramente. Quizás sí. Seguirá curioso. Chao. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoil